¡Vamos, Diego! ¿Tú te vas a ver? Sí. Sí. Te bendiga, mi amor. ¿Vamos, Diego? ¿Qué? Y mamá Nelson. Ahora hablaremos, vamos. Pase en mano, por favor. ¿Está bien? ¡No tienes un hijo! ¡Nunca tuviste un hijo, Tito Clemente! ¡Es falso lo que dicen! ¡No tienes un hijo! Sí, diga. Por favor, el apartamento de David Rangel. Señor David Rangel, por favor. ¿Cuál es el piso? 11A, piso 4. Muchas gracias. A tu orden. Gracias, Val. Mira, Diego, no le vayas a decir nada a tu abuelo donde estuvimos. ¿Y dónde estuvimos? Tú me dijiste que iba a saber de ella, de mamá. Vamos a volver, Diego, mira. Lo que pasa es que yo quería que tuvieras algo allí, pero como es una sorpresa, si te digo ahora no va a ser sorpresa. Nelson. Ajá. ¿A dónde estuvimos qué era? Mira, Diego, eso es, ¿cómo te explico? Mira, eso es como un lugar donde se estudia. Pero mira, si tu abuela te pregunta, tú le dices que primero fuimos al parque y después fuimos a la piscina. Pero, eso es mentira, Nelson. Pero ayer no estuvimos en la piscina, Diego. ¿Ah? O sea, ¿no es verdad que estuvimos en la piscina? O si no, no digas nada, yo lo digo todo. Tú te me quedas callado. ¿Ah? Espera que pago y nos vamos, ¿no? ¡Epa, viva! ¡Vivas! Mira, ¿cuánto ves? Son dos juguitos de naranja y dos aguas minerales. Son doce bolívares. Ok. Mira, que te iba a hacer una pregunta. Ajá. ¿Qué es de Gabriela? Voy a ver si le hago una visita la próxima semana. No, está bien. ¿Sabe una cosa? Yo estuve pensando ayer. Lleva como seis años, ¿no? Siete. Siete. Eso sí que es una desgracia. Tanto malandro, tanto vagabundo y sinvergüenza libre en la calle, y ella aquí, ¿eh? No, no, no. Aló. Penitenciaría. Es el comisario Rangel. Por favor, si estás amable, yo necesito una información acerca de una reclusa. Está bien, espero. Un momento. Buenas noches. ¿Qué quiere usted? Eh, señora, yo pensaba venir mañana. Pero, como tuve una comisión cerca de aquí, pues... ¿Usted dirá? Señora Lucía, ¿qué es de Aníbal Ortega? No, no. Gracias. Usted eres la mujer más económica que yo he conocido en toda mi vida. ¿Sí? No quieres comer, no quieres vino. Solo falta que me digas que no quieres postre. Eso engorda. Bueno, eso es verdad. Pero hay que comer, ¿no? ¿Estás preocupada? ¿Qué pasa? ¿No quieres estar aquí? No, no. Claro que me gusta estar aquí. Me encanta, Ernesto. Julia, ¿te puedo decir algo? Es sobre tu vida. ¿Qué esperas tú de tu vida? Bueno, me gusta lo que hago. Me siento bien. Por lo menos me llena. Y eso, por supuesto, te lo debo a ti. Bueno, pero pronto te vas a graduar. Vas a ser médico de aquí a nada. Eso espero. Pero eso es tu vida. Digo, solamente eso. Bueno, tú sabes el problema que hemos tenido en la casa con mi hermana y ahora la tragedia de Aníbal. Julia, vamos a ver las cosas claramente. ¿Sabes lo que pasa? Pasa que... que estoy enamorado de ti. Tito, mi amor. Olvida todo lo que te he dicho. Soy una porpe, una bruta. Mira, yo digo las cosas y después me arrepiento. Tito, mi amor, es demasiado pedir que seas feliz conmigo. Vamos a seguir insistiendo, anda. Mira, vamos a seguir visitando médicos hasta que aquí adentro esté tu hijo. Tito, por favor, perdóname. No la quiero, papá. De verdad, no la quiero. No la quiero. Tito. Ernesto, yo... Supongo que te habrás dado cuenta. Supongo que si te digo que te quiero no es porque lo estoy inventando esta noche. Es que, es que no he querido pensar en eso. Es... Es casarme contigo lo que te estoy pidiendo. Ernesto. No, no, no tienes que decirme nada ahora. Yo sé lo que eso significa. No, Ernesto. Hay una respuesta ahora. Ahora y siempre. No. Pero, ¿qué esperas tú, Julia? Aparte de un hombre que tú y yo hemos logrado recuperar hasta un límite. ¿Y tú sabes cuál es ese límite? Es mi vida. Es lo que siento. Y va a ser así. Y si eso me cuesta no trabajar contigo... No, no, no. No te cuesta nada. No me supongas así. No es un cambio lo que te estoy proponiendo. No es amor a cambio de trabajo o de posición. Pero es que no creo en tu respuesta. Está bien, no me digas nada ahora. Pero... Yo te puedo hacer feliz. Yo siento que puedo hacerlo. Tú estás confundiendo amor con piedad. No. Es amor. Yo lo quiero desde que era una niña. Desde que él estaba enamorado de mi hermana y salía. Es mi vida. Está bien. No hablemos más ahora, Julia. Pero yo estoy. Tú sabes que yo estoy. Yo espero. Y tú... Tú... Tú vas a ser mi mujer. David. ¿Quién es usted? Luego que nosotros sabíamos que él estaba en esa clínica, recibimos un informe quincenal sobre el señor Aníbal Otega. Y bueno, vea, señora Suárez, esta situación mía, este papelito que yo tengo que siempre desempeñar al comunicar cosas desagradables o recordar cosas desagradables, como ahora. Y bueno, yo me imagino que todos los allegados al señor Ortega, a sus familiares, esta casa, están conscientes de que cuando él se recupere... Comenzará el juicio. Sí, señor comisario. Tengo experiencia de eso. Pero también estoy consciente de otra cosa. Y es que si Aníbal se recupera, si logra hablar, él dirá la verdad de todo lo ocurrido con mi hija hace muchos años. Señora, pero su... Qué admirable es usted, señora. Yo soy madre, señor comisario. Yo no soy policía. Y aquí está mi hija. Aquí está mi justicia. Aquí, en lo que yo siento, en el crimen que se cometió contra ella. También he tenido noticias sobre su hija. He sabido la conducta intachable que ella ha tenido durante todo este tiempo que ha estado presa. Conducta ejemplar. Y bueno, en estos casos es posible un indulto. Señora. Señora, yo sé que yo a usted no le puedo ser simpático, ni agradable, ni nada de eso. Porque cuando uno cumple su deber, pues no puede ser simpático. ¿Entiende? Mire, yo le voy a decir algo. Sabe una cosa, señora Lucía. Yo perdí a mi hijo mayor. ¿Y usted sabe por qué lo perdí? Por esa miseria por la cual su hija está presa ahora. Señora, yo no juzgo a su hija. A ella la juzgaron los tribunales. Yo no. Bueno, lamentablemente, si ella... tiene su vida rota. Yo también tengo mi vida rota. Y por esa razón es que yo la considero a usted tanto. Yo no necesito su consideración, señor. No importa, pero yo se la doy de todas formas. Porque me imagino todo lo que usted habrá pasado en todos estos años. Pero todo se paga. Todo se paga. Y quien cometió esta infamia... va a pagar. ¡Bendición, Chía! Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Nelson, llévate a Diego a su cuarto. La visita se va muy pronto. Sí, doña. Tiene usted razón. La visita se va. Yo solamente lo sé por aquí para informarle, pues, que en cuanto el señor Ortega salga de la clínica, entonces sí va a tener una vigilancia permanente a las puertas de esta casa. Yo sé que eso es desagradable. Y por eso yo le recomendaría que... si pudiera mantenerlo mientras se recupera, en esa clínica o en un hospital, háganlo. Hablaré con su mamá. Señora Lucía. Disculpe. Ese niño... usted y yo no tenemos nada más que decir, señor comisario. Sí. Tiene usted razón. Disculpe. Buenas noches. Agradecerle a ese señor la copa de champaña que me contó. No todo el mundo viene a champaña en estos tiempos. Ese señor es el papá de Tito Clemente. Tú estás loca, Ambaro. No, no, no. Yo no estoy loca, Karen. Digamos que quiero conocer al papá de Tito Clemente. Buenas noches, señor Clemente. ¿Todo está bien? Pues... todo estaba muy mal. Pero de pronto todo acaba de ponerse muy, muy bien. ¿Quiere sentarse? Yo soy Ambaro. Bienvenida, Ambaro. ¿Y usted dónde estaba, caballerito? Con eso. Debe estar cansadísimo. Sí. ¿Te fue lindo? Sí. ¿Qué pasa, mi hijo? ¿Qué le pasa a mi hijo que tiene? ¿Ah? No. ¿Cómo que nada? ¿Qué, qué, qué lo tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloran? Nada. ¿Cómo? ¿Cómo nada, mi amor? Cuando uno llora es por algo. ¿Qué fue lo que pasó, mi amor? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No. ¿Qué fue, mi amor? ¿Qué fue? ¿Dónde está mi mamá, tía? Pase. ¿Usted es amiga de mamá? Yo no conozco a su mamá personalmente. Perdón. ¿Quién es usted? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace falta, Lujo, Javi? Gabriela. Es imposible. Es real. Soy yo, David. Estás solo. Sí. Soy yo. Es de verdad. Soy yo. Gabriela, pero... ¿Pero qué significa esto? Significa que cumplí mi palabra, mi promesa, lo que yo te dije hace años. Significa... Significa que te necesito. Yo te necesito. ¿Pero cuándo...? Hace dos horas. Creo que todavía no se dio cuenta. Gabriela, ¿cómo fuiste capaz? Yo no quiero clemencias. Yo no sé por qué estoy aquí. Yo no sé a qué vine. Pero yo no voy para allá más nunca. ¡Pero tú estás loca! Tú sabes lo que significa, lo que has hecho. ¡Yo no voy para allá más nunca! Yo te voy a llevar. Yo te voy a llevar, sí. Tal vez todavía no se han dado cuenta. Pero yo te voy a llevar. Tal vez yo pueda hacer algo por ti. ¡No! Yo no voy para allá porque yo no hice nada. No, Gabriela. Yo voy a decir que fui yo quien te saqué. Que tú no tienes la culpa. ¡Esa es tu mesa! ¡Que no tienes la culpa de nada! ¡Es tu promesa, esa! ¡Estás bajo mi responsabilidad! ¡Durante años, David! ¡Yo lo prometí! ¡Durante años! ¡Esa es tu promesa! ¡Pero te van a encontrar! Para darme ya la mayoría de tu condena. Había otra solución. Sí, la había. Pero con lo que estás haciendo... ...das marcha atrás. Es como hundirte para el resto de tu vida. ¡No me importa el resto de mi vida! ¡No me importa! ¡Me importa ahora! ¿Entiendes? ¡Ahora! Por lo que más quieras. David, yo no te voy a comprometer. Yo te lo juro. Yo no te voy a comprometer. Pero por favor, ayúdame. Ayúdame ahora. Esta noche. Nada más esta noche. Mira, si me arrestan. Yo no voy a decir tu nombre. Yo no voy a decir que estoy aquí. Por favor, por lo que más quieras, ayúdame. Ayúdame. ¿Qué? Mira, Gabriela. Ve, ven al baño, anda. Anda, ve a cambiarte la ropa, por favor. Y luego vienes. Vamos a sentarnos. Vamos a conversar. Vamos a recapacitar. ¿Qué? ¿Me vas a denunciar? ¿Me vas a denunciar? No, ¿verdad? No, no lo vas a hacer. ¡Maldito sea! ¡No lo sé! ¡Estás loca! Lo que has hecho no cabe, es de nadie. Cada recapacita, reflexiona. Estoy en tus manos, David. Lo que soñé hace años. Lo que significa mi vida ahora está en tus manos. Por favor. Por favor, no me vengas a traicionar ahora. Te lo pido. Te lo suplico. Por tu vida, no lo hagas. No lo hagas ahora. Por favor. Por favor, no lo hagas. Ya debería estar aquí. A lo mejor se distrajo. Voy a tener que reportarla. Margarita. ¿Tú sabes algo más de Gabriela? Nada, ya no le dije. Yo la vi hace un rato. Una hora más o menos. ¿En qué estaba cuando tú la viste? ¿Qué estaba haciendo? Ahí tiene que venir. Gabriela no está en la capilla. Nadie la ha visto por ahí. ¿Buscaron el taller de peluquería? Ella no estaba arreglando. Tal vez esté allí. ¿Quién sabe si se quedó encerrada? Voy al taller. Espera un momento, yo voy contigo. Margarita, tú ve a tu celda. No quiero a nadie en el pasillo. Es una orden. Vamos para el taller de peluquería. ¿Puedo? No quieren estar. No quiero. No quiero. ¡Puedo! ¡Puedo! No, no, no. Que Dios te proteja, muchacha. No, no, no. No, no, no. No espero a nadie, pero quédate allí, por favor. No haga ruido, ¿oíste? ¿Quién es? El pingüino, David. ¡Ale! ¿Tú crees en mí, verdad, Diego? ¿Dónde está mi mamá, Chía? Bueno, yo te dije dónde está, mi amor. ¿Por qué no me dice la verdad, Chía? Ay, mi amor. ¿Y cuál es la verdad? Que ella, que ella está en otra parte, en un lugar donde viven los soldados. ¿Sabes dónde está? ¿Y quién te dijo a ti eso? Nadie. ¿Otra vez el hijo de la señora Duarte? No, nadie. Yo sé que allí saben dónde viven los soldados. Diego, ¿tú viste ese lugar? No, estaba en la piscina con mi tío Nelson. ¿Y allí te lo dijeron? Chía, ¿por qué mamá no me ve? Ella no me quiere. Ay, mi amor, no. No, mi amor, tu mamá te adora. Te adora y quien diga lo contrario, miente. Es un cochino mentiroso. Y mira, Dieguito, en el lugar donde viven esos soldados, allí no, allí no vas a encontrar a tu mamá. Y yo te pido, ves, que me digas, ¿quién fue el que te dijo eso? Nadie. Nadie, no. Fue Nelson. ¡Fue nadie! Ven. Ven aquí, mi nieto bello. Tú sabes que yo te adoro, ¿verdad? Sí. Tú eres todo, mi amor. Todo, verte crecer, verte saber. Y si en esa cabecita hay ahora preguntas. Cuando crezca, poco a poco, tú vas a saber todo, mi amor. Todo. Por eso yo te pido, mi amor, si tú crees en mí, cree en tu mamá, mi cielo. Porque tu mamá, porque tu mamá te adora, mi amor. Te adora. Mira. Mira, mi cielo. Tú ves. Aquí, ¿qué dice? Aquí, ¿qué dice? Mi amor. Y ella te lo dio. Y dice, mi amor. Y está escrito, mi cielo, y no se puede borrar. Dice ahí, mi amor. Sí, tío. Por siempre, mi amor. Para siempre. Para siempre. Ya. Ya, ya. Ahora cuéntese. Aquí. La cámara, abuelita. Cuéntese. Ay. Mañana. Mañana amanece. Y el gallo canta. Y le dice. Que mañana amanece. El gallo canta. Quí, quí, quí. Quí, quí, quí. Y un día va a cantar para nosotros, mi amor. El día bello que va a venir. Quí, quí, quí. Quí, quí, quí. Quí, quí, quí. ¿Qué hay, mamá? Ah, por favor, ya llegaste. ¿Cómo te fue? ¿En la cena? Sí, en la cena, claro, en la cena. ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿Julia? ¡Julia! ¿Y dónde está, entonces? Está la administración. O la oficina de la directora. O quién sabe si es la enfermería. Pero si yo estaba bien, ¿qué? Vamos a la enfermería. Un momento. Hay alguien aquí, en el baño. ¡Señora! ¿Qué hubo, David? ¿Vas a dormir? ¿Qué quieres, penguino? Allá abajo tengo un caramelo que se llama Laura. Este caramelito que se llama Laura tiene una prima a la que le dicen la nena. Y en este momento, mira, voy directo a la casa de la nena. Pero como yo soy amigo, le dije a Laura, mira, a lo mejor mi compañero David quiere conocer a la nena. Ah, vamos. Esta noche no, penguino. Pero bueno, ¿qué pasa, comisario? Vete, penguino, anda. Anda, vete. Ah. Ay, dama. No he dicho nada. Bueno. Nos vemos mañana, penguino. Perdón. David juraba que estaba solo. Ven. Adiós, pues. Buen provecho. Gabriela. Gabriela. Ya se fue. ¿Qué hago, David? ¿Me quedo aquí o me voy? Gabriela, tú sabes que eso es imposible. Gabriela, tú no vas a estar libre en las próximas 24 horas de tu vida. Por favor, piénsalo. Yo me puedo echar la culpa. Yo puedo decir que yo te saqué bajo mi responsabilidad porque tú tenías que ir a visitar a tu mamá, a tu hijo. Fíjate, hace un momento yo iba a llamar al penal y yo estoy dispuesto a llevarte. David, yo busco a Tito Clemente y no me importa nada. Es lo único que me importa en la vida, lo que me han dejado. Ahí está el teléfono. Y aquí está el expediente. ¿Puedes decir que yo vine a tu casa y aquí terminó mi vida? ¿O crees en mí? Porque puedo hacerlo. Porque he pensado en todas las posibilidades, David. Tú eres mi juez. Tú has creído en mí. Y tú sabes que yo no hice nada, por eso no voy a la cárcel. Lo hicieron otras personas. Decide. Allá está el teléfono, llama. Y si me engañas, si me llevas a la cárcel, a esa celda rosada, no será este revólver. Pero va a ser cualquier otra cosa. Así que júzgame. Hazlo ahora. Porque yo creo en tu justicia. Yo sé de tu justicia. Y tarde o temprano yo tengo una cita con Tito prevente. Y tarde o temprano. Yo no la quiero, papá. De verdad que no la quiero. No la quiero. Es que me lo quieres, Tito. De aquí. Gracias, Blanca. El señor Martín no ha llegado, ¿verdad? No, señora. Está bien. Puedo irte a dormir. Permiso. Tu papá me va a decir a quién es esa que no quiere, Tito. Tu papá me lo va a tener que decir. Mi amor, ¿qué es eso, señora? ¿A quién pudo haberle hecho esto? Tú. Levante, señora. Venga. Mi amor, una presa, una presa me trajo aquí. Me encerró. ¿Quién es? Una muchacha alta, ella de pelo largo, pelo, pero claro. Yo le dije que había perdido mi documento y ella dijo que los tenía y me trajo aquí. Gabriela. Lleva a la señora a la enfermería. Yo voy a llamar a la directora. Es Gabriela. Se escapó. Mario. ¿Sí? ¿No me han llamado? No, señora Carmen. Bueno, seguramente lo van a hacer, así que está pendiente, por favor. Sí. Gabriela, no habrás hecho esa locura, ¿verdad? Podemos ir a cenar. No es tan tarde. No. No me puedo ir. Mi socia no me lo perdonaría. ¿La señora que está en la barra? Bueno, podemos ir y pedirle permiso. No. Entonces, más champaña. Eso sí que es una buena idea. Es que la champaña tiene esa maravilla que no solamente se toma, sino que se oye. La champaña hace ch... Oye. Ajá, sí, es verdad. Y además, se puede usar como como perfume. Yo agarro un poquito de ch... y me lo pongo aquí. Otro poquito aquí. Y así tengo ch... en todas partes y en ninguna. Dile, Amparo, que venga un momento. Sí, señora. Amparo. Señorita Burgué es para la próxima, Antonio. Es un poquito más largo, pero se parece más a mí. Carmen quiere... Hablarme. Dile que ya voy. Antonio. Dígame, señor. Más champán. Enseguida. Bueno, ahora enséñame lo que tú sabes hacer. ¿Tú no sabes mover las orejas? Yo conocí a alguien una vez que movía las orejas así como un elefantico. No. No. No sé mover las orejas. Ay, qué lástima. Pero no nadie se hace. Tengo otras gracias. Oye, en serio. ¿Por qué más tarde no vamos a cenar? Podríamos comprar comida y ir a cenar a mi casa, por ejemplo. Con... Con todo, mi amor. Con todo. No, mi amor. Lo que tú estás haciendo no es estar libre. Lo que tú quieres hacer es vivir una pesadilla. Por favor, por lo que tú más quieras, por Dios, reflexiona. Mira, en el peor de los casos no te quedaban tantos años en la cárcel. Se dice fácil, ¿verdad? Pero pudo haber sido menos tiempo. No quiero. No quiero esa basura. Yo sé quién me metió allí. Yo lo quiero ver preso. Yo quiero que él hable, que confiese. Yo lo quiero llevar a los tribunales. Y después no me importa nada. No me importa pasar todos los años en la cárcel, todos los años que hagan falta. Tito Clemente. La única razón por la que estoy aquí. la única razón verlo preso, verlo en la cárcel, es poco para lo que ha hecho. Ha destruido mi vida. Mises en un hospital entre la vida y la muerte. Tener que renunciar a mi hijo. Saber que Aníbal, que como mi hermano, es un ser incapaz. Ver a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Saber que han pasado un infierno. mi casa destruida. Años en la cárcel. Mi familia destruida. Pero yo aprendí. Yo aprendí. Yo soy fuerte. No tengo nada en este momento. Pero me tengo a mí misma. y yo sé lo que puedo hacer. Yo lo sé. Gabriela. Gabriela, yo... David. David, yo no te voy a comprometir. Yo estoy hablando con la única persona. Aparte de mamá, la única persona que ha creído en mí. Porque ni siquiera mis hermanos, ni siquiera Julia, Nelson, creen en mí. Ellos piensan que yo protejo a alguien, que alguien me enredó en esto. Y no es así. No es así, tú lo sabes. Tú me lo has dicho, David. No es así. Es verdad. Entonces no me hables de tribunales. No me hables de jueces. No me hables de esas pruebas de tu policía. Háblame de ti. de tu verdad, de tu justicia. Tú me vas a condenar de nuevo, David. Tú lo vas a hacer. Gabriela. 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 Gracias, David. ¿Sí? ¿Sí? Gabriela. ¿Sí? Sí, comisario. Lo siento si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas en silencio tal vez algún desprecio tal vez no sirva de nada el darme cuenta ahora solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú entre tanta gente solo importas tú hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existe solo importas tú igual si tengo corona solo importas tú así que hacer contigo